Bueno, en primer lugar deciros que es un verdadero honor el que Ampi y NAR hayan tenido la oportunidad de celebrar esta alianza. Hoy es el último de los cuatro webinars que se han llevado a cabo desde inicios de junio. Creemos que han sido un buen éxito y que sobre todo han marcado una solidez y han estrechado, si cabe aún más, la gran relación que existe entre NAR y Ampi. Voy a cambiar a inglés para saludar a nuestros colegas que están aquí también desde Estados Unidos. Gracias a todos. This is a great pleasure today to have here Tiffany Wu from the Texas Association of Realtors, the Ambassador Association to Mexico. And also I see Marcia Collins here as well. Thank you so much for joining. I was saying in my introductory message that it's a great pleasure for us to have strengthened the relationship between NAR and Ampi through this series of four webinars that we have been conducting since early June. This is the last one. This is the one that's going to tell us a little bit more about the different markets that are in Mexico. And Roberto is going to play a key role there explaining to us which are these markets and what are the main advantages of Mexico. And then Marcia and especially Tiffany as well, I would like to ask you after Roberto's introduction, if you can please give us a little bit of the background of what does it mean to be an ambassador association, Tiffany, or to Mexico in your case. And what are the advantages that you would see for US-based members from Texas, specifically from Texas, when it comes to investing in Mexico? There is a natural relationship there. There is a natural connection because of the geographic proximity. But I'm sure you can give us some more insights that a lot of the people attending this webinar are really going to appreciate. So, muy sencillo, simplemente, y antes de dar la palabra al señor Barrios, a quien además le agradezco totalmente su presencia una vez más, aquí, apoyando esta iniciativa, es súper importante contar con el apoyo institucional de AMPI, en este caso de Roberto, que se ha implicado muchísimo con todo esto. Así que, Roberto, muchas gracias desde ya. Bueno, decir que Tiffany y Marcia, que son nuestras invitadas que están aquí desde Estados Unidos, nos puedan contar un poquito más, en el caso de Tiffany, sobre todo, cuál es el papel que juega su asociación Texas Realtors, la asociación de Realtors de Texas, del estado de Texas, con México, por qué es importante mantener esa relación y cuál es el principal interés que los miembros de Texas ven en el mercado de México, que obviamente, solamente por proximidad geográfica, es un destino natural para el americano que quiere invertir en México y también mexicanos que están viniendo hacia Estados Unidos, bueno, que se crea esa relación de negocio. Y luego Marcia también, que dé un poco su punto de vista global de cómo ella cree que se puede afianzar esa relación con México y cuando hablo de México hablo de los profesionales de AMPI. Así que Ana, Betsy, si no tenéis nada que añadir, si os parece, Roberto, si nos puedes hacer un pequeño resumen quizás de, bueno, México, diferentes mercados, México tiene un gran potencial en todo lo que tiene que ver con vivienda vacacional, hotelería, en fin, hay una gran cantidad de oportunidades, si nos puedes hacer un poquito un resumen de todas esas oportunidades que México representa a nivel internacional, yo creo que es una buena manera de que iniciemos este webinar. Bueno, pues con todo gusto, yo sé que esto se llama NAR AMPI en español, pero no sé si por mi amiga Tiffany, por Marcia, por todos, quieras que lo haga en inglés, creo que todos los que estamos NAR AMPI conectados a hablar en español y si Betsy les va a traducir o cómo lo quieres, el primer punto muy importante. Pues si quieres hacerlo en español, lo vas haciendo quizá poquito a poco, yo lo puedo traducir si quieres o me puede ayudar con esto. Me parece, me parece, me parece, me parece muy bien. Primero, quiero saludar a Tiffany, a mi amiga Tiffany, me da mucho gusto verla, aunque sea de manera remota, y le pido el favor que mandes un saludo muy afectuoso de NAR AMPI y mío, a Cindy Bula y a Hannah. First and foremost, I'd like to thank Tiffany for being here. It's a great honor to have her be a part of this webinar. I want you to say hello to the two colleagues that he has mentioned, and it's a great honor for Roberto that Texas is here, here represented by you. Thank you so much, Roberto. It's a pleasure to be here. Segundo, la relación entre Texas y México es una relación muy antiguo. Un mundo mexicano tiene, tenemos, diría yo, casa en Texas, yo tengo casa en Houston, y Houston, San Antonio, Brownsville, McAllen, Harlingen, y Dallas, un poco menos, son territorios que están llenos de casas de mexicanos que vienen para como second homes. También es importante decir y que texas en PDG en Calemonte, muchas gronques, padres, volvieron a Texas. Alex? Texas, Texas and Mexico have a very, very old relationship that goes back to many, 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 many years. There's a ton of different cities in the state of Texas, such as Houston, Dallas. Roberto has mentioned a couple more that are second home and even primary home to many people from Mexico. So their relationship is there. There is a huge and strong relationship amongst Texas and Mexico. Roberto, se cortó la última parte, no la pude escuchar bien, pero bueno, creo que el mensaje es que... Ok, si quieres la digo en inglés. And there is also Padre Island. Padre Island, it's very famous because it's owned by many, many people from Monterey. And they, so that's why we say Padre Island, Nuevo León, which is the capital, the state of Monterey instead of Texas. Because I believe that there is more houses owned by people of Monterey than Texans in Padre Island. So, 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 so that is why we have a old friendship relationship between Ampi and the Texas Realtors Association and the Houston Realtors Association and the San Antonio Realtors Association. And El Paso, we just signed, we just signed a treaty in Dallas with a friendship between El Paso and Ciudad Juarez. So, yes, we are friends there. Somos muy amigos entre Texas, entre los Realtors de Texas y Ampi. Y firmamos un convenio, acabamos de firmar un convenio hace menos de un año, entre Ciudad Juárez y El Paso, como Ciudades Hermanas. Y lo firmamos también entre las Texas y Ampi. Perdón, yo te llame la transmisión, Alex. No, gracias, no, te lo agradezco. No, te iba a preguntar, Roberto, tenemos aquí más de 50 participantes de Ampi y una cosa que le voy a preguntar a Tiffany, pero te lo quiero preguntar a ti primero, cuando nos estés hablando de estas diferentes zonas que hay en México, cuéntanos un poquito, cuando hables de las zonas, ¿cómo se puede hacer negocio siendo miembro de Ampi con gente de Texas? Porque el interés, como bien dices tú, está ahí, pero muchos no saben cómo se puede generar esa relación de negocio. Si nos puedes hablar un poquito de eso y luego le haré la misma pregunta a Tiffany para que nos lo cuente desde el punto de vista del Realtors de Texas. Mira, primero una muy buena noticia que va a facilitar esa pregunta que tú haces. Ampi, por primera vez en la historia, acaba de contratar un CRM que a su vez es MLS y vamos a estar en posibilidades de lograr un sueño que ha sido para nosotros y que está aprobado por la NAR, que es el de poder conectar nuestras propiedades de las bolsas regionales que tenemos en México en una sola y esa bolsa poderla conectar con los MLS de la NAR. Wow, that's huge. Let me translate that. That's very, very important. It's going to be, it's going to be a hell of a news. Yeah, so Tiffany, Marcia, this is, this is incredible news. I have heard of this before, but Robert is saying that they have reached an agreement with a CRM system that also is going to work as an MLS. And for the first time in history, Mexico is going to centralize all of the regional different MLSs into one that's going to be able to be shared with Realtors in Texas. So that's going to make business amongst Mexico and the state of Texas extremely easier. That's amazing. Parece que hay varios aplausos ahí, Roberto. Aplausos virtuales. Sí, sí, claro. Bueno, que estamos llenos de aplausos y de felicidad nosotros. Sí, gracias. Estamos muy contentos. Felicidad. Bueno, entonces, sí, sí, estamos muy contentos de ti. Enhorabuena, Roberto. Eso es tremenda noticia. Es tremenda noticia para todos, todos los miembros de ANFI y todo el mundo. Es algo fenomenal para todos ellos. Sí, mira, Betsy, también es importante tomar un minuto para recordar que en la pandemia, en la crisis sanitaria, ANFI ha logrado algo muy importante. Hemos dado cursos gratuitos todos los martes y jueves a todos los asociados ANFI. Llevamos muchísimas horas de cursos. Y por lo que queremos, en crisis económica, tengamos la posibilidad de tener a una membresía, a nuestros miembros de ANFI, mucho más capacitados y de manera gratuita. Tienen que estar en su casa, que tomen cursos gratis. Segundo, también logramos la firma con el, como yo te decía, la firma de este nuevo CRM MLS. Y es, y estamos muy contentos. Entonces, también, cuando la crisis termine, para enfrentar a la crisis económica que la crisis sanitaria ha traído, vamos a tener a un brazo tecnológico mucho más fuerte y conectado con la AIR. Estamos felices. Tercer anuncio. Mañana toma protesta el Comité de la Mujer, del que tú eres una importante promotora, querida Betsy. Van a estar ustedes contados. Y Cristina, que es la directora del Comité de la Mujer Inmobilipe, veo que está conectada. Fíjate que la ONU, en el 2010, creó el capítulo Mujer ONU. Todas las asociaciones empresariales mexicanas tienen un capítulo a la mujer y ANFI no lo tenía. Estamos resolviendo ese problema, esa desatención, y mañana lo haremos y estamos muy contentos. Pero, decía, ahora, let's get into the market. Hay zonas de México que se están literalmente cambiando del español al inglés. A Jijic, en Chapala, a Jijic. Ya los periódicos son en inglés y viven más de 100,000 americanos y canadienses, que además tienen algunos second home y van en invierno y otros ya viven ahí. En el corredor San Diego-Ensenada. I know, don't laugh. I should say Tijuana-Ensenada. Pero, pues, está San Diego. Tenemos pegado a la playa un corredor importantísimo lleno de norteamericanos que pagan 250 o 300 mil dólares por una casa o un condo pegado al mar contra dos o tres millones de dólares que cuesta del lado de San Diego y para arriba. Entonces, es un gran mercado también. Desde luego, Cancún y todo el corredor de Cancún, Playa del Carmen, Tulum, todo el corredor maya es un lugar muy importante para que lo compren norteamericanos que por un precio muy inferior, pero muy inferior a veces un cero menos, pueden comprar condominios muy buenos con vista al mar. Tenemos Los Cabos, tenemos Puerto Vallarta. Y hablando de ciudades coloniales, tenemos San Miguel de Allende, que es donde más norteamericanos de alto nivel, como los de Los Cabos, están comprando y están viviendo retirados. Quiero decirles que los pension checks que reciben los jubilados americanos en México los hacen tener mucho mejor calidad de vida de la que tendrían en Estados Unidos. Y que lamentablemente por esta crisis sanitaria, la moneda mexicana se ha devaluado aproximadamente un 15%. Entonces, es momento de comprar una second home en México en este momento. Sus dólares ahorita valen más. Me extendí, ¿verdad, Alex? Un poquito, un poquito. Bueno, so Roberto's basically gone area, area by area. It's pretty clear that the opportunities are in Mexico are everywhere. They have a big variety of typologies and different profiles of investment opportunities. He has mentioned a couple areas which are absolute paradise. He's not surprised that a lot of Americans, especially people from Texas, are buying mainly second homes and investment homes in the coast of Mexico. And he was also mentioning that the dollar is now stronger in comparison to the Mexican pesos. So that's another thing that's making these investments and these transactions way more popular than they've already been. They've always been out there, but now because of the strength of the dollar versus the local currency in Mexico, that's another big advantage. And Tiffany, we've heard Roberto's side of the story, let's say, but there's nobody that's more in contact with the local practitioners in Texas than you are as the head of the Global and Commercial Services for Texas Realtors. So what would you say is that, like, how would you describe what you guys can do to help those transactions happen amongst Texas and Mexico? What are the trends that you see with your members? Why is Mexico an interesting option for them? Sure, Alejandro. And I do have a few slides prepared that may assist, illustrate the close relationship between Texas and Mexico, of course. So I'm going to go ahead and share my screen just to share a quick slide. If I am able to, the host, maybe Anna could let me share. But in the meantime, yes, Roberto touched on how closely connected our two regions are. And there you go, too. There we go. Are you all able to see that? Yes, we're able to see it, Tiffany. Wonderful. So I'm very thrilled to be able to share a little bit more about a program that we have developed very closely with Amphi to capitalize on these relationships and this cross-border prosperity that we're both seeing on both ends. So this was developed just last year in connection with Amphi. Obviously, the program has been a success with El Paso and Juarez. So I'm happy to go into a little bit more detail later on. But I did want to first point out what led us to start a program like this to begin with. Of course, anecdotally, we've heard from our members how close we work with Mexico. The inbound and inbound activities are going both ways. And so we compile a research study every single week. And last year, our Texas Realtors International Homebuyers Report showed us that 28% of our homebuyers, our foreign homebuyers, are coming from Mexico. And so that number is huge, and you can see how much more ahead Mexico is compared to our other top-ranking foreign countries for homebuyers. The next in line is India, and that is a significant drop from 28% to 13%. And so that alone, the data is supportive of us needing to collaborate more in a more localized manner. So Texas Realtors, we are so proud to be the NAR Ambassador Association to Mexico. And we so deeply value our relationships with Amphi Nacional. And so we wanted to figure out a way to increase that collaboration at a localized level. And so that's what this program was designed. And so El Paso and Juarez is certainly a relationship that we are proud to have been able to foster through this program. And I don't know if now is the appropriate time to go into that relationship in more detail or this program in more detail. But this just shows you that while Roberto is certainly pointing out the inbound activity, we in Texas are also seeing the inbound activity on our end as well. Tiffany, go ahead with the other part. So just a little bit more about this program, we wanted, again, to foster and promote local cooperation. And we believe that this was a goal that we should be working towards to increase business exchange between Texas and Mexico, to increase the networking between Texas Realtors and Amphi members, and also to increase education on both ends. And that ultimately will then increase opportunities for all of our members collectively. And so the MOU program was designed to do that, to replicate our relationship at Texas Realtors with Amphi, and to help local associations have a similar partnership. And so the program in and of itself is voluntary. And it only starts when a local Texas association and an Amphi section both agree to work together. So the basis of this program already is rooted in collaboration. And so once those pairs are identified, we'll use El Paso and Juarez as an example. They came to Texas Realtors, told us they were working together. We knew that there was already business and trade, all of this economic development happening between these two regions. And they wanted to formalize that relationship even further. So Texas Realtors, we helped the parties identify shared goals and objectives. We then drafted a customized MOU, a memorandum of understanding for the parties to agree to and commit to. And so through this program, our success story is El Paso and Juarez. This MOU was signed in 2019. You can see, you know, Roberto was a part of that, that momentous occasion. And this signifies at all levels of our organization, from Texas Realtors to Greater El Paso Association of Realtors, Amphi Nacional and Amphi Section Juarez, that we are invested in the success of this relationship. And we want to ensure that this is a longstanding collaboration that we are setting the parties up for. And so I have shared with you a brief look at what their tailored MOU looked like that all parties signed. And so if we can drill down into this just a little further, you can see that the MOU itself highlights the areas of focus that those parties wanted to work together towards. It's very strategic, it offers a lot of guidance, and it's very clear in the direction that both parties want to work together on. They wanted to work together on professionalism, education, and international business exchange. That makes perfect sense for their relationship that's already in place. Under professionalism, they committed to ensuring the other party is aware of any code of ethics, updates, any sort of new ways of practice or standards of practice that elevates the real estate industry as a whole. Under education, they committed to keep each other informed, meet regularly, post-education sessions together for El Paso members and Amphi Juarez members. For International Business Exchange, this just affirms an unwritten understanding between the two organizations and El Paso and Juarez. And I mentioned that we wanted to make sure that they are capitalizing on as much referral opportunities as possible for both of the organizations. And I mentioned that we wanted to make sure it was very clear that every element and every aspect of our organization supports this relationship and wants it to succeed. And that's why we made sure that we made sure that we made sure that we had all levels of our organization endorse and acknowledge that this relationship exists and is something that we value. On the Amphi side, we had the then current Amphi president in 2019, Pablo Vasquez. He was a signatory to this agreement. Our then Amphi vice president, Roberto Barrios, was also a signatory. Our international coordinator, Ana Aguilar, and also the then Amphi Juarez president. And on the Texas Realtor side, we had our president and CEO, Travis Kessler. Our 2019 chairman of the board, Trey Bates. And we also had the El Paso president and CEO, Jason Sanchez. And the 2019 El Paso chairman, Alejandro Contreras. So this just shows you how much we want the success of these localized relationships and how we want to set them up so that it's a meaningful and productive relationship for years to come. The last piece of this program is an annual check-in that Texas Realtors, we ask of our local Texas associations, so in this example, El Paso, we ask El Paso to just share with us. Now that this MOU has been in place for a year, how did that relationship go? How did you guys work together to hit on professionalism, education, and international business exchange? This is as much of a tool for the local association to check up on progress as it is for Texas Realtors. We want to make sure that we are able to provide whatever support we need to provide in order to make sure that this relationship is a success. So through this annual check-in, we're able to work with our local association, like in El Paso, to make sure that if there's anything that they need to help the relationship with Ampi Juarez, Texas Realtors is here to provide them with that assistance. So that's the program in a nutshell. We are so thrilled to have been able to launch this with Ampi. We are very encouraged that this will help develop other localized relationships between Texas and Mexico. And I'm happy to leave you all with my contact information. Feel free to email me if you would like any additional information about this program, if you want to discuss it further, if you want to consider starting something similar to what's been going on in El Paso and Juarez. We are here to build more relationships and ensure that that value and that collaboration continues for the foreseeable future. That's everything that I have. If there's any questions, I'm happy to answer them. Wow. I don't have any questions, but I have to admit that even though I was somehow familiar with the program, this is absolutely outstanding. Like, to be honest, it's a great, great, strong case study. Between an ambassador association and its bilateral partner, in this case, Ampi Mexico. And I definitely am going to present this internally within NAR as a case study for others to follow or try to somehow replicate. I know in some other relationships, it's not going to be that easy because the business relationship is not as natural. It's a little harder a connection, but I feel like with this, you just presented so beautifully, Tiffany. And congratulations on this because I know this is 100% your brains behind this engineered system of memorandums of understanding. I think there's no excuse now to not feel connected to Texas realtors and Ampi. So if a lot of your, the Ampi members that are here are willing to strengthen their relationships with Texas realtors and with just try to develop more connections and more transactions, it's pretty clear that the path to do that is through, so you guys, so congratulations on it. It's absolutely unbelievable what you have accomplished. And I'm sure there's, there will be more El Paso and the Mexican sections cases that will follow that one. Again, it's just a matter of finding what the actual connection is, but the, when you were mentioning the, the three main goals of these types of, of, of agreements, the professionalism, business relation, boosting business relation. So, this is all things that NAR Global has as, as its, its own goals in different markets. So I feel like it's also very, very well aligned with the NAR Global goals. So yeah, impressive, absolutely impressive. Pues chicos, yo, yo, bueno, estaba comentando a Tiffany, es una tremenda oportunidad. Le da la enhorabuena por este programa que Ampi, que vuestra asociación nacional, ha llevado a cabo. Y en la que, sobre todo, me ha parecido muy interesante cómo Ampi también ha sabido, junto con Texas Realtors, intentar involucrar a las diferentes asociaciones regionales, ¿vale? No se queda en una relación de Texas Realtors con Ampi Nacional, sino que Ampi Nacional, y en este caso la asociación del Paso era un perfecto ejemplo, cómo las asociaciones locales juegan un papel importantísimo aquí. Yo sé que Ampi tiene varias secciones regionales que son muy, muy, muy activas en ese sentido. Y como le comentaba a Tiffany, creo que es una maravillosa manera de construir un caso de estudio, un caso de éxito entre Texas y Ampi. Le estaba comentando también a Tiffany que me parece un caso tan bueno que creo que me gustaría ver de qué manera lo puedo estudiar un poquito para que pueda ser replicado en otros países con otras asociaciones embajadoras. No sé si tenéis alguna pregunta para Tiffany, pero definitivamente, y esto lo sabéis todos, Roberto, Ana sobre todo y por supuesto Betsy, creo que es una manera muy buena de aprovechar esta buena relación, esta mejor relación que nunca, que hay entre las dos grandes instituciones, tanto en Texas como en México, en tanto a lo que a bienes raíces se refiere, pero me parece una propuesta súper interesante de la cual muchos de vuestros miembros deberían aprovecharse, sin duda. Si me permites Alejandro, es Alejandro Contreras del PASO, Texas. Esto que acaba de escribir Tiffany únicamente fueron los cimientos de lo que nació, es el principio de una buena relación entre México y Estados Unidos. En el PASO por muchos años tuvimos la necesidad de tener conexiones con Ciudad Juárez para poder enviar negocios y no teníamos con nadie con quien trabajar. Había otras compañías o había individuos que podrías tú haber trabajado con ellos, pero no existía la confianza que iba a completarse la transacción. Ahora con Ampi y Ciudad Juárez tenemos esa confianza. Empezamos primero que nada con la introducción, presentación de la relación que acabábamos de iniciar el año pasado. Segundo, la educación de poder entrenar a los agentes de nuestra asociación y invitar a los de Ampi y de Ciudad Juárez que vinieran a nuestra asociación para que supieran cómo se hiciera esa transferencia de negocio. ¿Y qué es lo que se necesitaba? ¿Cuáles eran los requisitos básicos y principales para que pudieran continuar en una buena relación? Y así empezamos la relación. Ahora estamos intercambiando negocio con Ciudad Juárez gracias a este tratado y nos ha ayudado mucho porque ahora sí tenemos a alguien con quien confiar y con quien hacer este tipo de negocio. Alejandro, mi tocayo Alejandro, tremendo testimonio y coincido 100% contigo que al final, bueno, cuando hay una relación y sobre todo geográficamente se está tan cerca de un mercado tan importante como en vuestro caso puede ser, bueno, ese Ciudad Juárez el paso, yo creo que es fundamental que al otro lado de la transacción haya un colega profesional inmobiliario, un profesional de bienes raíces que entienda este juego de la misma manera que lo hacéis vosotros y ahí es donde yo creo que entra un poco todo el tema de, bueno, código de ética, compatible, lo compartís, jugáis con unas mismas reglas del juego y te agradezco sobre todo el testimonio porque me sirve mucho para que todo lo que tiene que ver con este programa de asociaciones embajadoras de NAR, bueno, necesitamos de ver historias de éxito, historias positivas, el vaso siempre lleno, sobre todo hoy día y es un testimonio que habla muy bien de que cuando una relación de este tipo está bien manejada tanto desde el punto de vista de Estados Unidos como es el caso de Texas como desde el punto de vista de México, como es México Antinacional así como todas vuestras secciones cuando se trabaja como equipo se consiguen resultados, así que te agradezco muchísimo el comentario Alejandro ya hablaré offline contigo, me interesa muchísimo que cuentes un poquito más de todo esto pero enhorabuena por haber dado ese paso también importante de quereros involucrar más en esta actividad de que nació un poco como fruto de esta relación de Texas con Ampi Claro que sí, estamos a la orden en lo que te podamos ayudar estamos a la orden para asistirlos en cualquier otra cosa entrenamiento, capacitación, lo que sea necesario Hola Alejandro, quería saludar a Alejandro Contreras ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás? Con gusto saludarte Roberto Igualmente, el gusto es mío Oye, yo quería lanzar un reto a Alex, Betsy, Alejandro como asesor a Ana Betsy por México ¿Por qué no en esta época en la que tenemos un semi-confinamiento y se abre y se regresa? Intentamos algo que aplicamos en la firma del convenio de Alejandro con Ciudad Juárez ¿Por qué no impulsamos la firma de un mercado grandísimo que es Tijuana, Rosarito, Ensenada tenemos una sección en cada una de esas ciudades con San Diego y probablemente con Los Ángeles ¿Por qué no lo trabajamos en un mes y lo impulsamos y lo tratamos y nos ponemos como meta firmarlo en tres meses? Igual Mexicali con Caléxico que nunca mejor manera de comparar a dos ciudades hermanas la del lado mexicano se llama Mexicali y la del lado de Estados Unidos se llama Caléxico entonces, da risa, son ciudades hermanas son las mismas ciudades con una frontera en medio y podemos impulsar esos convenios y también creo que Matamoros lo podría firmar con Brownsville, McAllen y Nuevo Laredo con Laredo ¿Y por qué no lo impulsamos ahora? Y también, ¿por qué no? Cancún con la Texas Association of Realtors la sección Cancún con la Texas Association of Realtors ¿Podemos aprovechar este tiempo para impulsar convenios tan exitosos y replicar ese éxito que se ha tenido un éxito probado entre Ciudad Juárez y El Paso? ¿Qué te parece, Betsy, la idea? ¿Puedes tomar el desafío? Me parece fantástica Me parece fantástica y sí, lo podemos hacer yo sé que el presidente y el CEO de la asociación la asociación local de Los Ángeles estuvo para tu inauguración So, ellos quieren, ellos quieren trabajar con Ampy So, ¿vamos a hacerlo? Claro que sí Y con Tiffany Ahí está, ahí está Lo podemos hacer Claro que sí Podemos hablar de esto después Claro Ok Y, 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 y es un caso de éxito probado y hay que, y hay que hacerlo Por otro lado quiero agradecer el apoyo de la NAR que siempre nos mandan a sus instructores para los, para las certificaciones y IPS de la gente, sobre todo en la frontera y también hacer un pequeño comercial Por solo 50 dólares pueden ser socios Ampy, internacionales todos nuestros amigos de la NAR que nos están oyendo y, 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 y aquí está Ana, 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 Betty Ana, este, mándales, este el programa, por favor Claro que sí Sí, recuerden que pueden ser miembros internacionales de Ampy les estoy dejando mi correo electrónico en el chat y también si están interesados en trabajar en el el MOU con Texas nos escriban para que podamos coordinar la firma de un MOU con cada una de sus secciones Recuerden que también pues el paso y y ahorita representado por Alejandro Contreras es un gran ejemplo de lo que se ha podido lograr a través de este MOU el año pasado tuvimos el gusto de estar en la firma en la que comenzó todo así que si están interesados, por favor coméntenos para que nosotros podamos apoyarles en la firma de estos convenios con sus secciones y puedan trabajar bajo este programa que los respaldará con Texas Association of Realtors y con la Ampy Perfecto, Ana Beatriz ¿Nos podrían mandar algún tipo de como flyer para poderlo enviar a nuestros comités, a las asociaciones para que sepan que la membresía con API esos especiales de 50 dólares y así poder promover esa esa membresía para que nuestros miembros se unan Claro que sí, se los enviaré terminando esta sesión para que ustedes la puedan compartir con todos sus chapters Ok, ¿quién sigue ahora? No sé si alguno de los amigos que están conectados de Ampy o Estados Unidos tiene alguna pregunta al respecto de esto que nos han comentado tanto Tiffany como Roberto y Alejandro pero bueno, he visto por ahí en el chat que corrígeme, Ana, si me equivoco si la gente quiere más información acerca de esto te pueden contactar a ti, ¿cierto? Sí, exacto Recuerden que la membresía internacional de Ampy les permite que hagan networking junto con todos los miembros de Ampy que puedan asistir a todos los eventos que últimamente el Congreso ya se ha vuelto internacional este, contamos con traductores y demás para que ustedes se sientan como en casa y también que estén presentes en el directorio nacional anual igualmente pues ahora tendrán acceso a este MLS CRM por ser parte de la membresía y podrán trabajar directamente con los asociados igual los invitamos a que cuando ustedes quieran hacer un CIPS muchas veces los miembros internacionales han decidido tomarlo acá en México para vivir la experiencia completa y eso nos ha resultado buenísimo porque pues también empiezan a hacer un networking mucho más con mucho más apego y conocen la asociación yo les estaré enviando claro con mucho gusto toda la información para que nada más envíen su formato y queden inscritos es solamente enviar un formato y una fotografía suya para que puedan ser incluidos en el directorio anual muchas gracias Alex igual no sé si con Marsha podríamos tener una participación hey Marsha it's your turn to share a little bit of well I'm sure you've you've been paying attention to everything that especially Tiffany has shared with us you are correct me if I'm wrong in Illinois is this correct yes I'm in Chicago and I am the Ampi liaison or I should say liaison from the Chicago Association known as there's two associations in Chicago the largest one being Main Street so I have been appointed it's been several years now I enjoyed that relationship with Ampi as the liaison for Main Street organization of realtors so unfortunately we didn't get to intend the last installation but let me just back up and tell you that this new information Tiffany that presentation was amazing and the new developments really give us great hope that we can further our relationship we do have an MOU that we signed back in I believe 2015 our CEO actually used to be with the Texas Association of Realtors John Gormley and we've enjoyed a very fine and close relationship with Richard Miranda along with Betsy and Joe and you as well Alejandro so we're very excited about the the developments and very excited as to how we can continue to build our relationship I think first and foremost it's incumbent on us to get our members signed up as Ampi members again we need to push that initiative and Tiffany if you don't mind I would love to reach out to you to help discuss how we might be able to do that and further those connections because Chicagoans love to visit vacation and retire to Mexico that certainly hasn't changed I agree 100% with Marcia I agree 100% with Marcia vacation and retirement in Mexico is the best right it's outbound it's not inbound unless you're investing but we do have a lot of people that live and work here in the Chicagoland marketplace with hopes to go back to Mexico so it's more outbound than inbound we've had the the great benefit of meeting with leadership over the last several years and we've all identified that it's pretty much a one-way ticket with your beautiful weather your beaches your hospitality we really do I miss being in Mexico in 2019 and 2020 bueno esto esto para los que no 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 hablen inglés solo solo decir el mensaje claro de bueno Marcia aquí está representando una asociación local en en Illinois en concreto Main Street Organization of Realtors que es una asociación local dentro del estado de Illinois entonces bueno estamos hablando mucho de de México de Ampi y de Texas es tremenda la conexión que hay ahí pero bueno Marcia también representa a ese realtor a ese miembro de NAR que vive fuera de Texas y que también está deseoso de hacer negocios con México vale entonces bueno dejaros ahí ese mensaje también de que aparte de de Texas y esa relación que hay tan natural y tan y tan geográficamente unida que tenéis muchas otras asociaciones con muchos miembros que están más que deseosos de hacer negocios en México siempre con miembros internacionales de NAR que formen parte de de Ampi así que bueno pues por ahí también el mensaje de que la la relación oficial de 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 NAR es Ampi Texas pero que fuera de Texas también tenéis tenéis otras opciones que podéis que podéis también valorar o con las que podéis crear una una relación claro que sí Alejandro si me permites para que sepan que hay otros MOUs está el MOU que hizo que está con Marsha con Illinois y como ustedes saben Chicago Illinois tiene una población muy grandísima de latinos y claro americanos que le encantan estar en México le encantan se se retiran y cogen para México como yo también lo iré un día pero este hay tenemos que seguir trabajando juntos para fortalecer todas estas alianzas que tenemos que es lo más importante Roberto quieres decir algo claro mira México y Estados Unidos somos mucho más lo que nos une que lo que nos separa tenemos dos mil millas tres mil doscientos kilómetros de frontera común tenemos la frontera la más importante la aduana más importante de tierra en el mundo la Laredo Nuevo Laredo con entre cinco y diez mil trailers y varios ferrocarriles al día pasando mercancía both ways y estamos felices de que el mercado inmobiliario se esté haciendo un mercado inmobiliario binacional en donde muchísimos americanos compran y rentan en México y muchísimos mexicanos compran y rentan en Estados Unidos motivo por el cual yo celebro esta iniciativa de NAR del AMPINAR en español quitando problemas que hubo en el pasado me encanta como ustedes nos dicen ahora que somos la nueva AMPIN la verdad es que somos la misma AMPIN de hace 64 años pero somos una AMPIN que desde el día uno estuvo ligada al que entonces era el antecesor de la NAR entonces that's what we are todos somos AMPIN y que felicidad muchas gracias por esta iniciativa Alex te quiero felicitar siendo esta la última que que lástima que sea la última te quiero felicitar por como has conducido estos maravillosos webinars yo tuve afortunadamente la invitación para estar en el primero y hoy en el último muchas gracias muchas gracias en nombre de AMPIN y en nombre personal por esta reunión y por esto bueno esto esto Roberto ha sido 100% trabajo de equipo aquí nos nos hemos puesto la camiseta todos Betsy por supuesto 100% mis respetos y admiración también a Ana que ha manejado la logística de todo esto muy bien también y a ti por supuesto por tu tiempo esto es trabajo en equipo y solo así es como va va a seguir funcionando así que bueno gracias gracias a AMPIN por estar tan dispuesto a a seguir cultivando la relación que como digo creo que el mensaje final es que está en mejor momento del que nunca ha estado así que tenemos que aprovecharlo I would like to also thank our guests Tiffany Wood Marsha Collins and everyone else get participated we are more united and we're more together than ever and although we are distancing we're closer than ever so let's continue our hard work and really thank you guys so very much and I hope to see you tomorrow at the new initiative that AMPIN is doing with the Women's Council exactamente muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana para la installation y toma de protesta del Women's Committee de AMPIN por primera vez instalado les vamos a reenviar las invitaciones para que nos puedan acompañar muchísimas gracias a Tiffany a Marsha Collins Alex Escudero a Betsy Sachs y por supuesto a nuestro presidente nacional cualquier duda que tengan no duden en escribirnos en enviarnos un email y estaremos a la disposición para cuando gusten muchísimas gracias a todos por haber participado